Hace unos días, el 19 de septiembre con precisión, cumplió años Jorge Carlos Latini, un santafesino que llegó a Die Strongest y dejó una huella imborrable con sus goles. Rubio, de buena estatura, robusto, no era de los delanteros tradicionales, porque era un poco lento, pero cuando tenía espacio, sacaba de su pierna derecha remates que eran medio gol. La mayoría de sus disparos, de media distancia, inflaba a las redes del arco contrario. Le decían marraqueta y también vikingo, era el gigante del área que asustaba a los rivales. Pateaba tan fuerte que la pelota no doblaba con él en la paz. Los rivales salían de su botín y los rivales a veces atinaban a darse vuelta y los arqueos no sabían para dónde iba el balón. Integró el equipo atigrado que logró el primer título de la recordada Liga del Fútbol Profesional Boliviano, que se había creado en agosto de 1977 y el primer torneo se jugó desde septiembre de ese año y finalizó en marzo de 1978. Esa final, ganada por el Tigre, se jugó en Cochabamba y el rival fue Oriente Petrolero, que tenía también un equipazo. D'Estronges ganó 3-1 ese partido e inscribió su nombre en una época que marcó el inicio del fútbol nacional con un nivel de fútbol superior a la era anterior. Y la tini también entró en el corazón de los estranguistas al marcar el gol del triunfo Waldinegro en el primer clásico paseño de esa liga. Fue el domingo 15 de enero de 1978, en el remodelado estadio Hernando Siles. Ese día, casi 50.000 personas llenaron el escenario de Miraflores. El Tigre ganó 2-1 y el gol de la victoria lo hizo el tanque Rosarino. Quienes lo vieron jugar seguramente no olvidan sus goles. Y él tampoco olvida a la gente boliviana que le tenía respeto y lo admiraba por su fútbol, en especial el hincha tigrado. Jorge ya tiene 72 años. Vive en su Argentina natal. Mantiene contacto con sus hermanos del fútbol. De vez en cuando viene a La Paz y recuerda su paso por el Tigre con sus excompañeros. D'Estronges lo guarda como un preciado recuerdo, como que en su página de Facebook, Latini recibió más congratulaciones de Bolivia que de su pago natal. Valga la ocasión para rememorar a otro argentino que lleva en las venas el cariño y aprecio de los bolivianos. Para divisar al estrópile fuerte que sabe jugar. Desde Líbani para divisar al estrópile fuerte que sabe jugar. Con Dorosito quisiera ser, con Dorosito quisiera ser...